La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. La ceguera no fue para mí una desesperación, sino fue el principio de algo nuevo. Que la ceguera debe verse como un modo de vida. Es uno de los estilos de vida de los hombres. Ser ciego es como no serlo, digamos. Es un modo de vivir y debe aceptarse así y tiene también sus ventajas. Cuando están solos, caminan con las manos extendidas buscando apoyo. Además, el ciego se siente rodeado por el cariño de todos. De modo que el mundo del ciego no es la noche que la gente supone. Se heredan muchas cosas, la ceguera por ejemplo, pero no se hereda el valor. Yo sé que fueron más valientes. Cuando algo concluye, debemos pensar que algo empieza. Ya que sabemos lo que perdemos, pero no sabemos lo que vamos a ganar después. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.